Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo video game play Un nuevo capítulo De esta serie de videos que estamos haciendo Del juego Sonic and Sega All-Star Racing Bueno, en el primer capítulo ya visteis que hicimos una copa La primera de ellas, la más sencilla Hoy vamos a seguir en el modo Gran Premio Que es, bueno, no deja de ser el modo Torneo Y vamos a hacer la siguiente copa Y vamos a cambiar el personaje, si os parece Vamos a coger, por ejemplo, a Xiao ¿Vale? Moto Tenebrosa Bueno, ya lo veis, ¿eh? Una moto ahí con sus dobles capes Es una pasada auténtica, ¿eh? Fijaos las llantas como son, chulísimas Bueno, un personaje que tiene sobre todo muy buena aceleración Y muy buena conducción Y flojea un poquito más en velocidad punta Y tiene un buen turbo Vale, perfecto Shadow Shadow Estábamos por aquí Nos quedamos... Hicimos la copa Chao Hoy toca la copa Graffiti Tenemos cuatro circuitos El primero de ellos Tokio To En el centro de Shibuya Mansión de Kuria En el bosque animado La fortaleza del bucle de la turbina Y en la jungla loca Tendremos carrera de la jungla Así que Vamos para allá, chicos No esperamos tiempo Venga, vamos a ver si hacemos la salida rápida A ver si esta vez nos sale Tres Dos Uno Ya Ay, por los pelos El punto para acelerar en la salida rápida es entre el uno y el dos ¿Vale? Lo único que hay que pillar un poco el timing A ver, que vemos que hay vehículos en la carretera Y tenemos varias rutas Podemos subir Venga, vamos a ir esta vez por abajo Venga, un turbito que nos va a venir muy bien Ya estamos primero Estupendo Venga Ahí va Me he comido ese Aquí un turbo Qué buen control Tiene Shadow, ¿eh? Ahí va Es un circuito para mí el nuevo Vamos a coger un poquito de turbo ahí Eso es Ya sabéis que las piruetas que hacemos en los saltos Nos vienen muy bien para coger turbos al caer del salto Primera vuelta, muy bien Vamos, primero Se nota mucho en este nivel O sea, en este juego, perdón El nivel básico, el nivel al siguiente, al avanzado Debería haber algún nivel medio Entre ellos dos Porque pasa de ser Muy, muy disputado Ahí veis como he cogido todo Pasa de ser, como os decía, muy disputado A ser demasiado sencillo y fácil ganar las carreras Lo voy a echar, pero no creo ni que le vaya a dar uso Es que fijaros la ventaja que le sacamos al segundo Ya lo podemos hacer mal Que yo creo que no Que no nos cogen Uno Dos Tres Tres creo que es el máximo de piruetas que se pueden acumular Aguantamos un salto muy, muy grande Como os hemos hecho ahí Ya no nos van a coger Es que Tenemos muchísima ventaja Que bien se controla a Shadow, por cierto Mucho mejor que Sonic y que Knuckles Según esto, cuatro segundos Le hemos sacado el segundo Pero diría que algo más Invencible Bueno, ya sabéis Diez puntitos Son cuatro carreras Si ganamos la primera nos dan diez puntitos Y al final de las cuatro carreras Echan cuentas Para ver la puntuación Como queda Es un placer daros la bienvenida A la mansión de Kurien Para lo que promete ser Una carrera de infarto Seguro que por el día Sin tanto experimento loco Aquí se está muy bien Venga, vamos a ver si esta vez conseguimos La salida rápida Ahí la hemos conseguido Por fin Estupendo Vale, ya la hemos pillado tranquillo Entre el dos y el uno Perfecto Bueno, ya sabéis La mansión de Kurien Es el escenario de juego De la saga De la primera entrega Por lo menos Bueno, de la primera entrega Si, he mencionado en otras Pero Eso es Nos hemos comido La vidriera esa Bueno, aquí tenemos un atajo Que bien se controla Es una saga Shadow Es espectacular Me ha gustado mucho este personaje Toma un cono Eso es Vale, tenemos a Amy Rose detrás Pacha Me ha dado el zombie justo en el momento Pacha Me ha dado el loco Tiene una posición en mía Hay zombies por aquí Por el circuito Que tenemos que evitar Porque se nos cruza Un con ahí justo dentro de la curva A ver si me llevo un poco delante Cuidado en ese zombie Cuidado en ese zombie Eso es Me ha dado el globo Estupendo Uno No quería hacer más No sé si en ese estado Puedo hacerme alguna pirueta Seguramente sí Pacha Un momento ligado con algo No sé qué era Fijaos que Me da la sensación De que Lo llevo muy muy atrás Pero en realidad Le saco dos segundos A cruzar la meta No sé si el juego Este juego Tendrá una especie De autolevel Potencia un poco A los corredores de la CPU Si ven que va muy sobra La carrera No sé El caso es que Me da la sensación De que parece que Como que la carrera Es muy fácil Pero los tengo ahí pegados Curioso Sigamos Un saludo Desde la fortaleza Abrochaos los cinturones Los vais a necesitar Cuidado con los cañones orbitales Son grandes Grises Y peligrosos Venga vamos La fortaleza Veremos a ver qué tal Este circuito Tres Dos Uno Ya Buena salida Si señor Veo que le pilla Más o menos Tranquilo ya La salida rápida Cuidado Cuidado con los robots También Con mucha curva Este Ahí 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 he fallado yo Debes hacer el jarrape Cuando no corren por diario Pues tengo pegadísimos Cuidado con los robots Bien Adiós Vuelan los puños No he pillado ninguno Es que pensé que los tenía más pegados Por eso he usado la completa La cocina Pero es mejor Si porque es una música Tengo aquí preparado el puño Para alguno que se ponga tiro Vamos a dejar que Intente pasarme alguno Y le meto por el puño A ver No sé si le he dado ahí Pero yo he tirado Tirando marcha atrás Genial Tira un misil macho A ver Cuidado con los robots Vamos Muchachos Es que ninguno de vosotros Quiere ganar Hemos descubierto A un nuevo Guad de la puntería Amigos Si Venga Última vuelta Chavales Vamos bien A fondo Corredores Ahí va Hay una all star Suelta Corredores Big the cat Saca a pasear A frog Me la como Me la como Y me van a adelantar Ahí Mira Shadow No Lo que pasa Que me han metido Un misil Ahí va Ahí no me ha caído De milagro Te meten un misil Ahí va Se me ha ido ahí Se me ha ido ahí Cuidado que tenemos aquí A los torres No Es No sé quién es Pero ya llegó Bueno Ha sido una carrera Un poquito más reñida Que las anteriores También es verdad Que el circuito Pues no se me da Tan bien como los otros Bueno Hagamos lo que hagamos En esta carrera Vamos a ganar campeonato Porque le sacamos Más de 10 puntos al segundo Así que Bueno Veremos qué tal Creo que nos queda Una última carrera Y si nos reclamáis El circuito de monkey ball Que es bastante complicado Adictos a la velocidad Bienvenidos al circuito De super monkey ball Para ser el rey De esta selva Tendréis que sortear Esas enredaderas Let's get this over with Tres Dos Uno Ya Bien Perfecto Venga Vamos para allá Chavales Circuito con curvas Muy cerradas Ya os aviso Perfecto Esto es Esto es Una barbaridad De curvas Madre mía Que hay plátanos También aquí Este circuito Es complicado Hay que sabérselo Muy bien Bueno En realidad Todos los circuitos Hay que sabérselo Muy bien Venga Primero Es corto Pero Curvas muy cerradas Fijaos Fijaos Qué curvas Son Ángulos de 90 grados Prácticamente A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos metió? Por ahí Chay Siente el viento En el pelo Se ha puesto En cabeza Vamos Toma A mí sí Para ti Venga Remotando Chavales Vamos Segundo Venga Solo tenemos A Tey Por delante Adiós Una bola Una bola De playa Esa era Ya veo Toma A mí sí Es que estas curvas Son muy Muy cerradas Tío Sí Chicos Ahí Bien Bien Vamos Pillando Vamos Pillando Ya Cono Cono Y otro Cono Aquí Ok Bien A ver La pelota De playa Una bombita Vaya Para que la coja Perfecto Me ha gustado este circuito Me gustaría ver En un nivel de dificultad Un poco más complicado Lo difícil que tiene que ser Este circuito Correrlo así Bueno 40 puntos Chavales Prácticamente Hemos hecho un pleno Pero ya digo No tiene ningún mérito Porque las primeras copas Son muy sencillas 10.700 millas Estupendo Tampoc 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 En un nivel de dificultad Bueno, completada la copa grafiti, antes de despedir el vídeo y de irnos de compra vamos a echar... ¿probamos el modo misiones? ¿que os parece? venga, vamos a echar un... o bueno, esperate, es que el modo misiones es a mejor chiflada por sonic, a ver que nos diga, alcanza a sonic antes de llegar a la línea de meta, todo vale en el amor y en las carreras, venga vale, pues vamos a probarlo, a ver que voy a dar sin querer, perdonad, venga, chiflada por sonic, en el modo misiones lo que tenemos que hacer es ir cumpliendo unos ciertos requisitos, cada prueba es digamos, independiente del resto, así que viene muy bien pues para aportar un poquito de variedad venga, vamos, colina castera, venga, vamos con Amy Rush, vamos con salida con velocidad, bien, tenemos que adelantar a sonic, ese es nuestro objetivo a ver, vamos a empezar a meter turbos creo que va por tramos la calificación que nos da eso es, vale A, estupendo, vamos a coger turbos ahí, doble A, bien, entendiendo lo bien que lo hagamos nos dan una planificación, tenemos que dejarla atrás lo más rápido posible por supuesto estas misiones se pueden repetir, no os preocupéis, para conseguir un mejor ranking eso meta pues mira, hacer esta misioncita, 1800 millas, aquí viene muy bien ha desbloqueado la isla del tesoro gran conductor vamos al menú yo creo que podemos dedicar algún capítulo que otro al modo misiones, ahí superando las pruebas que bueno, como ya he comentado, pues la verdad es que viene muy bien para aportar variedad al jugo no solo correr, sino hacer determinadas misiones en los circuitos por ejemplo, la siguiente sería llevarte amigo a dar un paseo en este amanecer carnavalero vale, tiempo 55 segundos y es de tipo de DRP muy bien bueno, vamos atrás quiero hacer una prueba de tiempo vamos a hacer una carrera rápida no, espera, primero, primero, primero vamos al ah, donde está eso de compras, aquí cuantas millas tenemos tenemos 22.000 millas venga, vamos a comprar un corredor zombi y zobico zobio y zobico, perdón venga, vamos a comprar estos vale, y nos quedan 8.000 circuitos, podemos comprar alguno mira, 5.500, 6.000 autopista, 6.500 el palacio perdió 7.500 vale ahí no nos llega así que vamos a comprar uno de los básicos espérate, ¿la música cuánto cuesta? 2.500 mmmm party game venga, vamos a comprar a ver autopista pinball autopista pinball por ejemplo venga, ahí lo vamos a correr, si os parece venga, un jugador carrera rápida vamos a utilizar a zodio y zobico bolido del horror fijaos, eh, que pasada de coche, tío lleva ahí como una especie de no sé muy bien, como una especie de generadores de de energía, no sé curioso, mirala en el eje delantero donde van las ruedas tiene una motosierra ahí puesta que chulo día amor fugitivos se llama el all-star que por cierto, todavía no hemos cogido ningún all-star a ver si nos sale alguno zobio y zobico vale, en configuración está en nivel difícil si, avanzado y cuatro vueltas con peligros vale pues ahora solamente queda probar un circuito pues a ver el bosque primado el circuito del sol donde está la autopista pinball que la hemos comprado, a ver aquí está, autopista pinball venga, vamos a probar este Autopista Pinball Saludos desde el Casino Park Hoy el local está lleno de pilotos Dispuestos a jugarse toda la pasta Que llevan encima ¿Os gusta la velocidad extrema? Esta montaña rusa ruladera Tiene de sobra Venga, vamos para allá Conduce ella además, muy bueno eso 3, 2, 1 Ya Ah, pues aquí nos hemos conseguido Claro, a lo mejor cada corredor tiene su punto Para la salida rápida O quizá por poco Pues no le hemos conseguido Un vehículo mucho más pesado este Pero mucho más pesado Venga, vamos a ver si Dejamos a lanzar puños aquí A poner golven Aquí tendría que haber empezado Con el derrape Pero bueno, en la pérdida es que he puesto el circuito No lo conozco Entonces Fijaos, parece un pinball macho Venga, tres conos ahí Parece que lo hemos dado Estupendo A ver Si me puedo quitar alguno Hola Un vehículo muy pesado Pero contundente Vamos cogiendo un poquillo tranquillo Vale, hemos completado la primera vuelta Vamos primero Estupendo No sé si le da con el puño Lo lanza un poco más atrás Esa curva es cerradísima Me caza siempre Venga Venga Lo que pensaba que Sonic ya era rápido Es alucinante Viene Sonic con el U-Star, ¿no? Con lo que veo A ver Está amigo ahí Perfecto A ver, cuidado Adelantados como si estuvieran quietos Eso es Venga A que lo cojas Qué chula La verdad es que los discursos Este juego es una auténtica pasada Un diseño macho que tiene Buenísimo Muy pesado este vehículo Lento O sea Pero contundente Y tiene buenos turbos Eso sí Los turbos Impulsan mucho el vehículo No sé si le damos No sé si le damos Por ahora Sin duda alguna Que mejor se controla Shalo Con diferencia además Vamos a echarnos el globo Estamos un poco cubiertos Así un poco de turba ahí Aquí viene por detrás Uy, vienen unos cuantos, ¿eh? Intentos Echamos el globo Estamos protegidos Al menos temporalmente ¿Vienen? Sí, sí, sí Que viene, sí Vengo ahí como lobos Vamos, un cono Para que lo quieran Vale Vale Viene Nakals con la All-Star, ¿eh? Cuidado Ay Alguien me ha dado Macho por detrás Me han lanzado algo, tío Vaya Esa onda de choque no es normal Es la vida de los equipos Última vuelta Última vuelta Y eso es Una más Todavía no vamos a coger Ni un All-Star Porque el tema De los All-Star Los All-Star Puede salir siempre Cuando vas Por detrás En la clasificación Hasta ahora En las carreras Podemos ir Por delante Pues no tenemos No tenemos opción De coger Ninguno All-Star Vale, vale Tengo muy buena velocidad Venga Eso está claro Ahí tenemos Conos Venga Vale No sé si lo ha cogido No, nos tomo pegados, ¿eh? Nos tomo pegados, ¿eh? Uy, va Tenía que haber cogido Ese objeto, macho Señor, buen derrape ahí La chavala, la zombi Esta, la chavala zombi Salta de alegria y todo La verdad es que No sé quién son Zombi, Zobico Zombi, Zobico Si alguno los conocéis Me lo dejáis en comentarios Porque yo no los conozco, ¿eh? Lo que me han gustado Son las millas, ¿eh? Que nos han dado Cuatro mil y pico Muy bien, sí, sí Bueno, amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Nos hemos jugado una copita Hemos probado muy por encima Del modo misiones Ya más a fondo Lo miraremos en En otras entregas Y nada Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Pues Dejadme un like por ahí Que siempre viene bien Agradeceros que os hayáis pasado Echadme unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis En unos días Porque solo traer un capítulo A la semana más o menos De esta serie Que viene a ser complementaria A la saga A la serie principal Que tengamos en el canal Pues En unos días Normalmente fines de semana O domingo Por las mañanas Tendréis un nuevo episodio De este Sonic and Sega All Star Racing Como siempre en comentarios Acepto sugerencias De todo tipo Eso sí Siempre con respeto Chicos Mandaros un saludo Nos vemos